¡Ay familia! Ya sí estamos aquí nuevamente en Conectados. Ana, realmente es un tema que se mencionó mucho, se mencionó mucho durante la Semana del Soberano. Recuerda que la comunicadora Carolyn Aquino mencionó que su hijo sufría de autismo. Y realmente este tema nos llamó mucho la atención porque realmente son muchas las madres que en el día de hoy están lidiando con sus familias e incluso teniendo también niños especiales. Y en el día de hoy realmente fue el motivo por el cual decidimos traer a una profesional en el área como tal porque tenemos que tener fuente que nos avale en este tema que es tan complicado y que tantas personas hablan de él pero que quizás no conocen la intríngulis, como dicen por ahí, de este tema. Entonces, esa es la razón por la cual tenemos en el día de hoy a la licenciada Carmen Mosquea quien es egresada de la carrera de Psicología Mención Clínica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo formada en Psicometría y Diagnóstico de Trastornos del Aprendizaje en ISPE asimismo con una certificación como Educadora en Disciplina Positiva por la PDA asimismo, Positive Disciplina. En esta también tiene una certificación de A2 y ADR para el diagnóstico del autismo. Así, señores, con ustedes, nuestra licenciada Carmen Mosquea. Carmen, bendiciones, bienvenida. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Bienvenida. Todo muy bien, gracias. Gracias por la invitación, muy honrada de estar aquí. Carmen, ahora actualmente como Max lo dijo en el intro, tenemos un tema que de una manera u otra pues afecta a muchas familias pero que tampoco no es que se está recibiendo el apoyo que debería. Entonces, ¿cómo nosotros, por ejemplo, vamos a saber qué es el autismo? ¿Cómo? Porque muchas familias, por ejemplo, tienen los niños pero todavía no saben diagnosticarlo o no saben que ese niño padece de autismo. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué es este tipo de enfermedad? O si se puede, Ana, también predecir antes de que el niño nazca, saber que el niño viene con esta condición. Bueno, para iniciar voy a aprovechar el comentario de ustedes para aclarar que no se sufre de autismo. El autismo no es una enfermedad. Es un trastorno del neurodesarrollo que tiene unas características que las vamos a explicar ahora pero entiendo que es importante ese tema porque aunque lo decimos de manera natural muchas veces es importante tenerlo claro porque las palabras guían nuestros pensamientos y lo que conocemos. Entonces, el autismo no se sufre. Es una condición que implica simplemente una estructura de funcionamiento en el cerebro de las personas con la condición diferente o con ciertos aspectos que lo hace de manera diferente a la mayoría de personas. Entonces, eso comenzando por ahí, ciertamente. Aunque sí, claro está. Sabemos que es un tema bien difícil para muchas familias. Hay muchas razones detrás de eso. Sí podríamos decir que es cierto lo que tú comentabas, Ana, de que el acceso es difícil por muchas razones, pero aparte de ese aspecto que tiene que ver con lo estructural, con la disponibilidad de los servicios y demás, hay un tema importante que dificulta más y que hace la diferencia con estos procesos y es que tanta información y que tanta comprensión hay sobre el tema porque el estigma dificulta muchas veces, mucho más que un tema de la disponibilidad. Actualmente hay más lugares disponibles, el costo va a variar. A nivel público sí tenemos pocas opciones porque la única opción a nivel público disponible es la del CAI. Y hay una limitación, eso todos lo sabemos, pero si hay algo que yo siempre trato de invitar, en mi caso como profesional, es que lo más importante es la disponibilidad de la familia a entender qué ocurre y a atender a tiempo. Entonces, para ir como a lo concreto, vamos a entender de qué se trata. El autismo o trastorno del espectro autista, como es el término actual, bien, es el término aceptado actualmente, es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza principalmente por una deficiencia, bien, una deficiencia importante, tanto a nivel de interacción social, es decir, en los patrones de interacción social, comunicación social, que lo vamos a explicar en un momento, o sea, no se trata de que el niño hable o no, sino que es algo más complejo, y también implica patrones repetitivos y o restrictivos, tanto a nivel de conducta, o sea, de comportamientos repetitivos, como de restricción de intereses. Hay una serie de criterios que se establecen, que están acordados, ¿verdad?, por la APA, para diagnosticar oficialmente el autismo, y hay una edad a partir de la cual se diagnostica. El autismo se diagnostica actualmente a partir de los dos años de edad. Eso es algo que es importante que lo tengan claro. El autismo se diagnostica a partir de los dos años de edad. Cada trastorno del neurodesarrollo tiene una edad específica a partir de la cual se diagnostica, no todos se diagnostican a la misma edad, pero el autismo en particular se diagnostica a partir de los dos años. Entonces, ¿existen diversos tipos de autismo? No. Se ha acordado, ha habido un cambio entre el manual anterior, llamado DCM-4, revisado, y el actual, que es el 5, revisado. Se hicieron cambios. Antes se dividía, por ejemplo, o se distinguía el autismo, llamado clásico, del Asperger. Ok. Antes el Asperger era un diagnóstico aparte. Actualmente está unificado. Ya no existe el Asperger tal cual como diagnóstico independiente, sino que se considera dentro del espectro. ¿Por qué ahora se llama espectro del autismo? Porque precisamente con las investigaciones se identificó que lo que varía entre un caso y otro son las características, pero no el tipo de déficit. Es decir, me explico. Cuando hablamos de dificultades en la interacción social, por ejemplo, que es el primer criterio del DCM, hablamos, para que lo vean como la imagen del espectro, desde niños que no interactúan para nada, es decir, que no muestran interés por interactuar con otros niños o con otras personas, hasta los niños más funcionales o las personas más funcionales dentro del espectro, que sí interactúan, pero la manera de interactuar representa o les crea dificultades a nivel social, porque no interactúan de manera apropiada. Por ejemplo, hay casos que me pasa mucho, es muy común, cuando los padres tienen dudas y el niño o la niña está dentro del espectro. No me suena porque es que él juega con otros niños. Ok, cómo él se acerca o cómo ella se acerca. Cuando juega, que usted le observa. Se integra a lo que están haciendo los niños, es decir, va con entusiasmo, se acerca en la dinámica social, muestra interés por lo que hacen y busca integrarse o aunque esté dentro del grupo de niños, está jugando en su parte. O sea, ahí vendríamos diciendo, por ejemplo, que si se mantendría aislado de la mezcla con los demás niños. Exacto. El aislamiento no implica solamente irse a una esquina, que es la imagen que la gente tiene del autismo clásico, como que el niño se va a una esquina. No. El niño puede estar jugando dentro de un grupo de niños y estar aislado dentro del grupo. Como dicen, dentro de su mundo. Sí, porque no está interactuando con los demás niños. Otras veces, el niño sí muestra interés de acercarse cuando juegan algo que le interesa. Ahí se mezcla con la parte de lo que les comentaba al principio de la restricción de interés. Porque tal vez juega, pero solamente juega ciertos tipos de juegos. El interés no es estar con los amiguitos, sino que ellos están jugando algo que me gusta. Le llamo. Si juegan algo que no me gusta, yo me aparto. Con esa explicación que usted acaba de dar, entonces podemos decir que realmente no hay diferentes tipos de autismo, pero sí hay características distintas que se puede manifestar el autismo. Hay diferentes maneras en las que se pueden manifestar los niños dentro del espectro. Y como hay niños que no muestran ninguna emoción a nivel de su rostro, que tú los mires y dices, no sé si está triste, si está contento, si nada. Hay otros niños dentro del espectro que muestran emociones muy bien, perfectamente, que sonríen, que sí disfrutan, que muestran interés de estar con otros niños, que muestran afecto. O sea, es bien importante para dejar eso a las personas que nos están viendo y que nos van a ver luego en diferido, que nos saquemos de la mente la idea de que el autismo se ve de X forma, porque el autismo se ve de muchas maneras. Por eso se llama espectro del autismo. Y ahí, dentro de las variantes, también tenemos que mencionar que el autismo se puede presentar combinado con otras condiciones de salud mental. Y ahí se complicaría. Eso era lo que iba a preguntar. Esa era mi pregunta, porque veamos entonces la parte del autismo. Ya usted decía que realmente se representa de diferentes formas, pero hay niños que son agresivos, otros que no lo son. Entonces, ¿cómo se manejan en este entorno? ¿Cómo lidiar? ¿Cómo lidiar a esos niños y cómo identificar qué es lo que mejor le conviene a un niño que, por ejemplo, sea agresivo con este tipo de condición? Por eso es que es muy importante que entendamos el valor de cuándo se recomienda evaluación. Por ejemplo, regularmente los niños que me llegan a mí a consulta de evaluación vienen referidos por pediatras, por neurólogos, por psiquiatría. Depende de la escuela, que es muy común. Bien, es raro que llegue por motus propio mamá o papá. Regularmente es por recomendación. Entonces, es bien, bien importante que no subestimen las recomendaciones, que es donde hay muchas veces el punto de resistencia. Hay mucha resistencia, ¿por qué? Porque hay temor al diagnóstico. Tenemos estigmas sobre el diagnóstico. Ese miedo, ese miedo. Hay un miedo al autismo y es importante que no le tengan miedo al autismo. No hay motivo para tenerle miedo, porque cada caso es diferente. Claro está. El principal miedo de toda madre y todo padre es que le rechacen su hijo. Entonces, el miedo radica ahí. Ahora, cuando no atendemos a tiempo al profesional, si me derivan a evaluación, mientras más tarden en recibir el diagnóstico, más complicado está el pronóstico a largo plazo. Porque el autismo, así como no es una enfermedad, es un trastorno del neurodesarrollo, no se quita en buen dominicano. Pueden escuchar personas con muchos planteamientos, ofreciendo soluciones mágicas. El autismo no se quita porque no es una enfermedad. Como dijimos al principio, es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué significa eso? Que la forma en la que desarrolla... Para mí eso se me... Yo he caído. No, no. Lo voy a platanar. Espérate. Eso quiere decir que puede vivir una persona con autismo toda su vida desde su nacimiento. Puede, no. Es que eso es lo que va a pasar. No. Se ha basado en terapia y demás. Va a vivir toda su vida con esa condición. Oh, wow. Wow. Entonces, ¿por qué es importante? Eso es lo primero que hay que saber. Es muy importante eso. Porque siempre hay la esperanza de que algo se le quite. El autismo es algo con lo que se aprende a vivir. Igual que la diabetes. Bien. Igual que otras condiciones de salud. Chao. Que implican un tema de base, de formación. Es como su cerebro se forma. Bien. No hay causas específicas identificadas. Es decir, es por causa del autismo. No hay causas identificadas aquí, para quien me oiga ahí. Ahora, sí, como toda condición de vida biológica, hay bases genéticas que están en investigación todavía. Hay planteamientos de científicos que relacionan el autismo con temas cromosomáticos, pero todavía esto no es, ¿cómo se dice? Todavía no es oficial. Oficial. Porque eso está en proceso. Ahora sí se sabe que hay una probabilidad que aumenta de que ocurra el diagnóstico de que un niño en la familia surja con la condición cuando ya hay otro niño u otro familiar con la condición, aunque no se haya dado. Entonces, para volver al punto principal que tú hacías la pregunta, hay que evaluar. Cuando se deriva a evaluación y su médico, su pediatra, su neurólogo, su psiquiatra, la escuela, le dice, lleve al niño evaluación porque sospechamos que tiene autismo. No, llévelo. Aunque usted tenga miedo, llévelo. ¿Por qué? Porque de la evaluación depende identificar específicamente qué tipo de apoyo necesita el niño o la niña. Ya en la clasificación del autismo actual, por eso no existen los términos de gravedad. Es una pregunta muy común en consulta. Doctora, ¿cuál es el nivel de gravedad del niño? ¿Cuál es el nivel de severidad? Ya no se habla de nivel de severidad. Se habla de nivel de necesidad de apoyo, que va de apoyo leve, apoyo moderado, a mucha necesidad de apoyo. Es así como se clasifica ahora. ¿Por qué se clasifica así? Respondo la pregunta. Porque eso del nivel de severidad varía, va a variar. Que el niño cuando llegue o la niña a evaluación o a terapia ya con el diagnóstico, tenga un nivel de severidad X a nivel de conducta, eso cambia. Eso va a variar en el tiempo. Porque como es un trastorno que afecta principalmente la escala social, es decir, lo que nos hace seres humanos, que es la manera en cómo nos relacionamos, a medida que los niños crecen, el nivel de necesidad social cambia y aumenta. Por eso hay niños que cuando están pequeñitos, reciban o no el diagnóstico pequeño, muchas veces no se dan cuenta porque el niño pasa desapercibido, como que no, él siempre fue bien. Y llega una edad en la que la gente le da la impresión, como que el niño se desató. No sé qué le pasó. Empiezan a pensar, bueno, tal vez se dio un golpe y por eso se puso así. No. Si no venía con... O la madre se cayó durante el embarazo, siempre piensan eso también. Sí, pero que cuando el comportamiento cambia bruscamente en los primeros cinco o seis años de vida, es buscamos muchas veces esas excusas, ¿verdad? Buscamos razones para entender. Hace de un golpe, no. Es que la exigencia social varía. Por ejemplo, hay un cambio drástico de la exigencia social entre los cuatro y los seis años de edad, que la edad, la etapa que se considera escolar, aunque los niños ya van más temprano. Sí. Porque la necesidad incluso a nivel de aprendizaje varía. Entonces, mientras más es la exigencia social y menos son las habilidades sociales, más va a ser difícil para el niño o la niña, para la persona con autismo, lidiar con la situación del día. Y la parte de la adaptación, por igual. Y la adaptación. Entonces, cuando hablamos de agresividad en el autismo, a veces sí es que el niño es muy agresivo y no tolera la frustración y rompe cosas y golpea. Pero otras veces, lo que tildamos de agresividad es que el niño socializa de manera inapropiada. Entonces, su forma de saludarte es dando golpe. Es dando golpe. Ay, sí. Entonces, por eso es que hay que evaluar. Porque el tipo de necesidad que tiene el niño, si necesita terapia conductual o no, si necesita terapia del lenguaje o no, si va a necesitar un terapeuta ocupacional o no, y para qué lo va a necesitar. Depende de lo que identifiquemos en la evaluación. Hay que llamar la atención ese punto porque yo he escuchado de casos de niños que llevan esos patrones, así como usted lo ha ido indicando acá. Sin embargo, los resultados son negativos al autismo. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, podríamos lidiar o manejar este tipo de casos con esos niños que se muestran la conducta, como si fuera, por ejemplo, los episodios de un niño con autismo, pero los resultados neurológicos son negativos, los resultados de las evaluaciones que todos le hayan hecho sido negativos? O sea, ¿qué hacer en ese caso? Lo que pasa es que el autismo no se ve en una evaluación neurológica. ¿Y entonces cómo lo da? El autismo se identifica en una evaluación psicológica del neurodesarrollo. Ahora, el médico da signos de alerta porque por los comportamientos evidentes, conociendo el diagnóstico, identifica signos de alerta, que son los que, como lo dice el término, valga la redundancia, le da la alerta y dice, mamá, mire, llévelo a evaluar, porque yo identifico dos o tres rasgos que ya me hacen pensar en el diagnóstico. Entonces, hay que derivar evaluación psicológica, porque en una resonancia o en un electroencefalograma no sale. Ahora, siempre como quiera, yo entiendo que es difícil, a veces no se tienen los recursos, pero uno tiene que hacer el esfuerzo. Yo le exhorto de verdad que no se agarren en las excusas de no tengo el dinero para ver al médico o al psicólogo. Hagan el esfuerzo, porque honestamente, para otro tipo de cosas, encontramos la manera para hacer el esfuerzo. Sí, y es bueno. Entonces, hay que hacer, y discúlpame, ¿por qué? Porque el autismo, como te decía ahorita, y no quiero que eso se quede, porque va dentro de lo del diagnóstico. Puede venir combinado con otras situaciones de salud. Ok. Los niños con autismo, hay personas con autismo que pueden presentar también diagnóstico de epilepsia, por ejemplo. Hay niños que tienen retraso psicomotor, tienen diagnóstico de epilepsia, y cuando vamos a evaluación psicológica, podemos identificar que presentan rasgos, o sea, que presentan criterios para el diagnóstico de autismo. Se puede presentar combinado. El autismo se puede presentar combinado con el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y muchas veces se confunde también con este diagnóstico. Pero pueden presentarse combinado, entonces, para todo motivo, hay que evaluar. Incluso, la gente no lo sabe, pero hay casos de síndrome de Down. Hay personas con síndrome de Down que también presentan autismo. Dios mío, padre. Entonces, hay que evaluar. Hay que evaluar, hay que hacerle caso a su médico, y hay que hacer los procesos. Muchas madres quizás no están preparadas para esta situación, porque en primer lugar no tienen incidencias hereditarias en su familia que puedan presentar eso, que sepan. Pero, finalmente, ya, ¿usted cómo le da un mensaje? Porque, ejemplo, en el día de ayer, y coincidencia que estamos hablando del tema, una compañera de trabajo estaba diciendo, yo tengo miedo de que al momento de que yo quede embarazada mi hijo salga con una condición y mencionó el autismo o cualquier otro síndrome. Entonces, ¿qué mensaje usted le da a esas futuras madres que realmente anhelan un bebé y que tienen como esa pequeña pena de pensar en que, ¿y si mi hijo nace con tal condición? ¿Qué mensaje usted le da a esas futuras madres? Que estamos contra el tiempo. Claro. Como yo les decía, yo entiendo perfectamente el temor, porque el principal temor es que no quieren que el niño o la niña tenga ninguna limitación a lo que merece y a lo que desearía, pero mi recomendación es que no le tengan miedo al diagnóstico, porque si atendemos a tiempo, sobre todo a edad temprana, los primeros dos años, tres, el pronóstico es muy bueno a largo plazo. Mientras más temprano se detecta, el pronóstico es mucho mejor. Y lo segundo es que es importante que papi y mami sepan que no hay niño perfecto. La idea de niño perfecto la tenemos los adultos por una serie de estructuras que desarrollamos en nuestra personalidad, por nuestras experiencias de vida, y que en el fondo es un mecanismo de compensar cosas que yo pienso que me hicieron falta o que yo no hice bien o que no hicieron bien conmigo. Entonces tenemos esa fantasía de cuando tenga mi niño, quiero que las cosas se den de tal y tal forma. Pero no hay niño perfecto porque no hay mamá perfecta ni hay papá perfecto. Aprendemos en el proceso y aprendemos en el camino. Y lo principal que todo niño necesita es sentirse amado, cuidado, guiado y atendido. Y que se le cumplan todos sus derechos. Exacto. Bueno, pues definitivamente, licenciada Carmen, muchas gracias por compartir esos temas con nosotros. Sé que quedan muchas preguntas como el rango de vida. Creo que tenemos que tener otra sesión. Un segundo tema. Un segundo programa para hablar de este tema. Aunque no se esté conmemorando el Día Mundial de la Conciencia. Así es. De hecho mañana es el Día Mundial. Exacto. Que justamente decidimos tratar el tema en el día de hoy en apoyo justamente al Día Mundial de la Conciencia para el Autismo. Para el Autismo. Pero vamos a tener que hacer un segundo tema. Espero que nos permita la invitación. Nos acompañe. Claro. Para poder seguir pasando todos esos típicos, señores. Porque esto es importante conocer este tema. Y más si es de la mano de profesionales. Bueno, Ana. Hasta aquí el programa del día de hoy. Muchas gracias a todos nuestros radio oyentes.